Niña que nació, niña detecada, niña que no murió, si no fue mi edad hacia Dios. En ti, miña hermosa, envergó, se encarnó, dejaste ser miña, eres madre de Dios. Enseñame, Señor, voy a ser humilde, hacer más servicio, y a darme a los demás. Enseñame, Señor, voy a ser humilde, hacer más servicio, y a darme a los demás. Madre de Jesús, que vino a salvar las gracias, doy a ti, por habernos dado a nuestra luz. Soy de canto, María, porque eres mi madre, y me tiras, y me amas, conmigo siempre estás. Enseñame, Señor, voy a ser humilde, hacer más servicio, y a darme a los demás. Enseñame, Señor, voy a ser humilde, hacer más servicio, y a darme a los demás. Enseñame, Señor, voy a ser humilde, hacer más servicio, y a darme a los demás.